Nos encontramos acá con Mauricio Castillo en el campo número 5 del Centro Juvenil Tomboco para la cobertura del programa Piscicorre. Mauricio Castillo es el manager, está fluyendo con el equipo La Casa Magrego. Mauricio, contanos un poquito las experiencias anteriores que habían tenido en las dos anteriores ediciones acá en la Liga del Centro Juvenil Tomboco el equipo de La Magrego no había progresado mucho. Hoy en día sí, lo vemos ocupando las primeras posiciones en la Liga Número 1. ¿Qué ha pasado con este equipo, Mauricio? Sí, verdaderamente en los dos años anteriores pues hemos estado enfocados bastante a trabajar con las personas trabajadoras de la empresa pero después de, para este año, hemos hecho algunos ajustes hemos contratado peloteros extranjeros y estamos nosotros pues tratando de mejorar y llevar las cosas a bien. Eso de traer peloteros forones les ha dado resultados. Cabe mencionar, digamos, que ustedes en las dos ediciones anteriores pues no habían hecho buen papel, ahora sí. ¿Qué pasa con eso ahora? Sí, hay que tomar en cuenta, la verdad, que las personas que estábamos jugando directamente de la empresa pues somos personas que con poca experiencia. Por ejemplo, yo pues tengo apenas dos años de estar incursando en este tipo de deporte y teníamos la necesidad pues de contratar personas extranjeras para poder ver un beneficio. ¿Te sorprenden los resultados, digamos, ahora que tiene ahorita el equipo de La Casa Magrego? Sorprendentemente sí, raramente ganamos buenos elementos, personas que quieren trabajar por amor al deporte. Hay que recalcar que nuestro equipo no paga dinero a ningún extranjero. Todos los que juegan con nosotros lo juegan haciendo por la camisa, por el nombre del equipo y por amor al deporte. Y contamos un poquito, ¿cómo han visto ustedes, digamos, el trabajo de los árbitros? Acá se menciona, digamos, que en cierto momento el trabajo de los árbitros no ha sido bien eficiente. Pero ustedes, digamos, ¿qué opinión tienen? Yo puedo decirte que hay algunos árbitros que han hecho su trabajo muy bien, sin embargo hay otros que han dejado mucho que lamentar y esperamos pues que esto se mejore para la segunda etapa y podamos tener unos buenos jueces. ¿Resultados en cuanto al aspecto del picheo? ¿El departamento del picheo ha mejorado o cómo lo ven ustedes? Digamos que eso puede cambiarse. Nuestros picheres están trabajando fuertemente, ¿verdad? En mejorar, hemos tenido buenos resultados con ellos, sin embargo estamos pensando en adquirir dos personas más para el team del picheo. ¿Van a clasificar? Esa es la primera, lo que tenemos que hacer es clasificación y luego pensamos en el trofeo. Bueno, gracias Mauricio Castillo para el programa Piscorres del equipo de la Casa Magrego.